Voy a recomendar una serie, El cuento de la criada, inspirada en la novela que se llama El cuento de la criada de Margaret Atwood. Esta serie lo que nos muestra es esta desigualdad de género, donde las mujeres son meramente un objeto, donde son madres pero son portadoras de niños, son propiedad de los hombres. Realmente lo que vemos en esa novela es la desigualdad de género en el máximo extremo. Hay una escena en que la protagonista se encuentra con una niña y le dice que puede ser otra cosa aparte de ser madre, de casarse a los 14 años y de ser mujer objeto. Y la niña le pregunta, ¿y entonces qué voy a ser? El cuento de la criada de Margaret Atwood